El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana este miércoles en su conferencia matutina, que según dijo, estará destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes. Ana Elizabeth García Vilchis fue la designada como encargada de la sección y aquí te contamos quién es ella. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, García Vilchis es desde 2011 coordinadora de contenidos web en la jornada de oriente, estudió la licenciatura en antropología social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia. Según el listado de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, García Vilchis aparece como candidata suplente a la diputación plurinominal de Morena en Puebla, cuya titular es Daniela Mier Bañuelos, hija del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco. Ana Elizabeth es pareja del ex titular de Gobernación Municipal René Sánchez Galindo, quien también fue candidato a una diputación federal por Morena, pero perdió. Esta sección, explicó el presidente, se presentará todos los miércoles durante la conferencia matutina, al afirmar que hasta antes de su administración la mentira ha sido una constante en los medios de comunicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el quién es quién en las mentiras de las semanas, un informe de supuestas noticias que a consideración del gobierno federal es información falsa por parte de medios de comunicación convencionales y en redes sociales.